¿Por qué no esperamos un poquito? Ya debe estar a punto de llegar para recoger las cosas. Yo no he sabido nada de él en todo el día. Sí, pues yo tengo hambre. Así que que venga cuando le dé la gana. No se habrá ido a Sevilla ya, ¿no? Que no, cariño. Si tiene aquí todas sus cosas, tendrá que venir a recogerlas. Ya. Además, dijo que vendría a despedirse. Vendrá. Seguro que vendrá. Estará viviendo como un cosaco. Y ahora en Sevilla, boba. Pues ni te cuento. Vamos. Un poco de respeto, Ángelito. ¿Respeto? ¿Respeto por mi padre y me lo dice usted precisamente? No. Vale ya, Ángel. ¿Qué pasa que no te vas a comportar ni el último día que vas a ver a tu padre? Hola, padre. Estamos esperando, ya ves. Estamos todos. Muy bien. Que no quería llegar yo a Sevilla con una mano delante y otra detrás y me ido a ver a unos cuantos cantadores. A ver si me sale de trabajo lo antes posible. Muy bien. ¿Y cómo ha ido la cosa? No me puedo quejar, la verdad. Han salido varias actuaciones para este mismo mes. Dios lo quiera. Y he aprovechado para despedirme de algunos amigos. Vamos, los pocos conocidos que yo tengo aquí en Madrid. Date, Eladio, que te pongo algo de comer que estarás rendido. Gracias. Padre, ¿cuándo se marcha? Pues no lo sé, hija, no lo sé. Porque el amigo camionero con el que me iba para Sevilla resulta que baja pasado mañana. Pero vamos, que yo cuando termine de cenar, cojo mis cosas y me voy a una pensión. Eladio está a tu casa. No te tienes que ir a ningún sitio. Te puedes quedar aquí. Quiero deciros algo. Vosotros sabéis que yo no soy una persona que sepa apresarse ni que sepa hablar. Pero no me quiero ir sin deciros esto. Os pido disculpas de verdad. Os pido perdón por todo lo que os he hecho. Por tantos años de sufrimiento. Por no haber estado a la altura como padre. Y también quiero daros las gracias. Porque siempre habéis estado ahí, siempre queriéndome. Siempre habéis estado conmigo a pesar de ser un inútil. Nunca habéis dejado de quererme. Y sobre todo a ti, Pepa. Gracias de verdad. A mí no me tienes que dar las gracias por nada. Yo quiero dártelo, mi vida. Yo sé que me voy a Sevilla y que voy a empezar una etapa nueva. Y estoy ilusionado, la verdad, pero... Me da tanta pena dejarlo. Pero, hombre, si... Si no tiene por qué irse. Si es que nadie se lo ha pedido, padre. Ya lo sé, Carmen, hija, pero... Ve, mira, otra vez. Gracias, hija, gracias por querernos. ¿Cómo no le voy a querer? Yo también tengo algo que deciros. Yo también me voy. ¿Cómo? Me voy a Sevilla con vuestro padre. Yo siempre le he querido. Y si él me sigue queriendo y... Y me da una oportunidad... A mí me gustaría que lo volviéramos a intentar, el adiós. ¿Cómo no le he querido? ¿Qué pasa? No. No.